¿Es una buena opción apalancarte con un préstamo hipotecario para tu inversión inmobiliaria? Y la respuesta es sí, porque tienes mayor poder de compra, beneficios fiscales y apreciación del valor de la propiedad. Pero es importante que te asesores con un agente inmobiliario como yo para que te ayude a encontrar la propiedad que sea autosuficiente, lo cual significa que los ingresos a través de la renta puedan pagar el préstamo hipotecario, impuestos sobre la renta, HOA, y después de pagar todos los gastos, deje un flujo de caja positivo, es decir, dinero extra en tu bolsillo. Para más información, sígueme. Y si deseas asesoramiento personalizado, contáctame hoy mismo. Estoy aquí para ayudarte a tomar decisiones informadas y estratégicas. Soy Carlos Abreu, asesor internacional de Bienes Raíces.